parece que no se me olvida nada el supermercado es la primera vez que me pasa esto esa es Lola de espontatiburones no no tiene que ser que fuerte carol 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 espera que sorpresa que hace una bichota como tu en un sitio como este jajaja la yipeta esta en el taller vamos a comprar helado un momento tu eres la papa frita con sombrero claro bebe zuki que digo yo a ver cuando nos marcamos un party con shaki no ay pues estaría bien hablo con ella y organizamos un perreo te parece si si avisadme para ponerme a cícala claro mi bella bueno no os entretengo mas a por el helado un momento Lidia nos ofrecemos para hacer un exponiendo infieles contigo no hables en plural que idea es esa tu no dices que real hasta la muerte pues venga bebe los diablos me esperan en un rato vamos a por el helado ay no bebe pos que muy tragadito demuestramelo claro por eso te invito a helado y te llevo a pasear amorcito carol estas segura jajaja pues claro mi papa frita yo estoy lista pa todo y quiero ver si mi amorcito es un bandido fresco bandido fresco ay 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 bueno esta bien pareja os ofrezco este maletín lleno de robux a cambio de poder ver vuestros móviles ¿aceptáis el reto? como me encanta esa frase escúchame gatita gatita mansa pero gatita se reveló saca ese teléfono ahorita mismito y entrégaselo a Lidia Forever y mas te vale seguirla en youtube eso también cuenta como traición pero pero ya lo has oído venga venga dale a la campanita esta bien ya tienes un nuevo seguidor bien ¿por quién empiezo? y esa pregunta jajaja por el por el no me seas diabla dentro de una mujer ya que me cambias el helado por esta cara papa al menos empieza por el tuyo ¿cómo que cara papa? está suelto este bandido suelto como gavete venga Lidia pues empieza por el mío bien veamos uuuh chica estas redes sociales se echan humo jajaja jajaja los fans me quieren mucho normal pero no solo los fans que por aquí veo ganado ganado ¿cuantos hay ahí? Lidia uuuh aquí hay muchos nombres esto parece una colaboración nueva jajaja Lidia no vayas a desvelar nada de mi próximo temazo por favor pero carol ¿insinúas que soy una boca chancla? si soy no no tranquila que me comporto odio los spoilers no filtres nada pero dime que lees tranquilo Manuel te veo con miedo a estropear algo más que la jipeta ¿no? déjame seguir mirando ay no Lidia pues ya estás con el teatro tú también eres una bichota jajaja ¿lo dudabas? ahora fuera de bromas ¿quién es el rosito? no te puedo creer de verdad carol pero que ahí no hay nada es solo una conversación entre amigos pasa a otra Lidia ¿cómo? ay si me pides que cambies porque aquí hay salseo como me gusta que no que no hay nada villana tú me hiciste caer no exageres bebecito amo todas las locuras de tu mente y así me gusta presumirte ante la gente pero no me estás presumiendo estás hablando con el joyero y las traiciones se pagan con traición también carol ¿el rosito es joyero? confiesa está bien confesaré lo sabía lo sabía los Illuminati me lo dijeron yo ya sabía que no tenía que caer en tus redes uy 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 aquí se está rompiendo un corazón y no es el mío jajaja que no bebé si es verdad que estoy hablando con el ruso pero es una sorpresa para tu cumpleaños jajaja eso ya está un poco visto ¿no? Lidia puedes ayudar un poquito mira que te dejamos sin perreo con las chales uy eso sí que no vale me callo pero tienes que contarnos qué haces con el bollito ruso está bien era una sorpresa para mi Manuelito le están haciendo un medallón con un tigre para su cumpleaños ah de verdad de verdad claro no me inventaría algo así sois amigos y todos roncan pero no pueden con mi pum pum oh mi bebecita bonita blanquita Manuel no te has dejado nada en el tintero jajaja oh bebecito luego en mi casa la recompensa ah sí sí luego lo que queráis pero ahora nos toca el otro teléfono que se me derriten los frigopies que he comprado en el súper corre llévalos rápidamente a la nevera que luego se estropean si los vuelves a congelar un momento y a ti que más te da como tenga yo los frigodedos eso digo yo suena un poco sospechoso todo esto venga chicas no rebajéis el flow con lo bien que estamos ay ay no me busques el lado eso raperito venga suelta tu teléfono está bien aquí tienes bueno 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 pero que tenemos por aquí y todas estas chicas otra vez haz el vídeo ese vídeo ese antes de conocernos Lidia y por qué lo sigue teniendo en favoritos en favoritos serás perrito Manuel bueno son parte del corillo tampoco tiene nada de malo no si no tiene nada de malo pero aquí hay una que no para de mandarte fotos en la piscina ah haciendo topless Lidia te diría que no pero sí menuda delantera esas fotos son de una sesión estás seguro a mí no me lo parecen diría que son privadas que más ves Lidia una tal nati natilla le dice cosas muy dulces ah no me lo puedo creer yo sabía parece que las tiene a todas locas con su bling bling no le hagas caso tú eres mi gata favorita a mí ni me toques hasta que esto sea clave atención a lo que le dice a otra chica mami si tú andas chuki yo ando chuki el cuello tú sabes que te lo chupo drama total serás pendejo no sé cómo he podido confiar en ti te lo puedo explicar gatita gatita yo estoy elevada me siento gatúbela yo creo que esto de aquí ya no tiene coartada a ver Lidia a ver si mejor que esto lo leas por ti misma no quiero que me censuren el canal no puede ser no puede ser y toda esta conversación fue después de nuestra fiesta de compromiso Lidia está en mi contra esa conversación no es mía ¿cómo que no es tuya? pero si hasta le mandas fotos en la ducha soy una cachona por tu culpa Sniff 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 no eso es mentira si preguntan por lealtad mami tú eres lo que eso significa que cara más dura tienes dime la verdad la otra noche estabas con ella perreando y a mi me diste delete no bebecita ¿cómo puedes decir eso? me voy pa'l infierno dime si te quemarías por mi quemarme yo en el infierno tú tenías novia y ella se enredó en tu piel sois vosotros los que vais a ir al infierno bien dicho carol las mujeres fuertes y bellacas tienes que creerme carol yo soy un hombre nuevo desde que estoy contigo perdóname el que falla una vez te falla dos y falla tres y yo errores no repito bien dicho carol ¿y qué vas a hacer? te olvidarás de mí tan fácilmente ahora mismo voy a quemar tu nombre de mi vida ¿cómo piensas hacer eso? te quedó grande la bichota te devuelvo el anillo bien dicho Lidia me ayudas por supuesto yo este salseo no pienso perdérmelo venga Lidia vamos a ponernos triple M no encontrarás a otro amante igual que yo me vale madre dile a tu nueva bebé que por hombres no compito bien dicho venga que te llevo a casa que se habrá creído no volveré a confiar en esa sabandija ni en él ni en ninguno George se fue a Andorra y no quise saber nada de su hijo ¿tú te crees? después de haber parido yo que el parto me dolió te vas a creer siete puntos y encima me sale el niño Macarra muy inteligente pero Macarra madre mía Lidia lo tuyo también es de novela estamos mejor solas claro que sí lo que tenemos que hacer es salir a bailar y perrear hasta el amanecer sí pero lo primero es lo primero y quiero dejar a ese gusano de papitas en la calle que se compre una casa nueva muy lejos de mí pues no tenemos tiempo que perder todo lo que parezca de rapero a la caja vale ¿y qué vas a hacer con todo esto? aquí hay muchas cajas ya se lo dejaré todo en la puerta el cerrajero viene de camino esta noche duermo sola pero Carol si le dejas todo en la puerta le dará tiempo a venir a por sus cosas ¿tú no querías hacerle sufrir? tienes razón al principio quería quemarlo todo pero ya no sé si es una buena idea ¡es una idea fantástica! George tiene suficiente dinero que se encargue de empezar de cero en Andorra George pero Lidia estamos hablando de mi sabandija no de la tuya ¡es verdad! me he desviado del culebrón entonces fuego sí o fuego no fuego siempre a ver si con un poco de suerte viene un buen bombero a socorrernos jajaja Lidia eres tremenda venga no me digas que no sería buena idea ¿eh? la que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente un calvo saca otro calvo ¿no era un clavo? jajaja creo que te has liado puede ser bueno el concepto es el mismo venga Lidia saquemos todo esto a la calle que le voy a vaciar una buena garrafa de gasolina por encima ¡ah! ya le gusta la gasolina dale más gasolina jajaja que antigua estás Lidia parce estoy pensando una cosa dispara vaquera soy toda huidos aunque le deje todo en la puerta al tóxico esta casa seguirá trayéndome muchos recuerdos eso es cierto yo me acuerdo de George todas las mañanas cuando me toca prepararme el café pero a lo que vamos ¿qué quieres hacer entonces? ¿mudarte de casa? no creo que también es momento para resurgir de las cenizas creo que no te sigo vámonos fuera de la casa y no hace falta que te lleves ninguna caja pero entonces el incendio ¡ah! ¡Carol! estás to loca ay chica no es para tanto así vienen más bomberos no jajaja vale me has convencido venga vamos no bebesita pero ¿qué has hecho? justo lo que dije sacarte de mi vida para siempre pero la casa entera era necesario todo este teatro y más que te mereces por listo tú no te metas mira la que has liado ahí dentro tenía mis joyas favoritas pues cómprate un nuevo medallón con la I mayúscula de infiel te quedará bien bonito bebé cómpratelo grandote no me puedo creer que hayas podido hacer esto sin temblarte el pulso tres años a la basura en un segundo no he sido yo la que lo ha estropeado todo así es que no vayas de víctima conmigo no vas a dedicarme nunca más una canción uy no te preocupes acabas de darme muchísima inspiración ahora voy a llenar la cuenta los shows el parking y el pasaporte toma ya eso sí que es una respuesta de oro hola incendio por despecho aquí el rapero que le ha sido infiel a la bichota pero bueno caballero bien merecido entonces señoritas las acerco a algún sitio mientras esto arde un poquito más sí al estudio de grabación perfecto subida rápido parce como le va está lista pa'l perreo venga pa'l estudio que la vamos a romper ¡yija! se avecina temazo ¡yija!